Todos los que lleven siguiendo este programa desde hace mucho tiempo, o muchos de ellos, sabrán, e intento con todas mis fuerzas enmendarme, que he dado mucho la paliza a la audiencia con mi gusto por un libro en concreto, El misterio de las catedrales. En una de las muchas lecturas que tiene este libro, que es un libro complicado, que es un libro muy denso y que es un libro que tiene, como las cebollas, muchas capas, muchas capas de lectura. En una de las más superficiales, pero más fascinantes, se habla de que la arquitectura sagrada, especialmente del gótico en Europa, está plagada de mensajes secretos, de mensajes cifrados. En las catedrales de España, de Francia, de Alemania, las mentes que idearon esos edificios, los canteros que los decoraron, plasmaron un conocimiento oculto, un conocimiento esotérico, un conocimiento ancestral que no estaba y que no debía estar al alcance de todo el mundo. Las sensaciones que le transmitían esos edificios. Pero entre esos peregrinos, había muy pocos canteros y escultores desconocidos, habían dejado plasmado allí. Clara nos trae esta noche un ejemplo de esto que a mí personalmente, vamos, me ha dejado agradablemente sorprendido y esta ciudad en la que vivo y una parte que conozco, te puedo asegurar que ese trozo que nos vas a contar lo voy a ver a partir de hoy con otros ojos muy distintos a como lo solía ver. Pues sí, Santi, porque realmente yo eso espero, que esta noche haya personas, incluso gente que vive al lado de la plaza de Dalí, que a partir de mañana, cuando pase por ahí para ir a comprar el pan, vea este conjunto arquitectónico y artístico de una manera distinta. Porque precisamente de lo que vamos a hablar es de la simbología oculta que el maestro Dalí dejó en este espacio, que es la única plaza que además diseñó en todo el mundo, que se ha querido reproducir en otras ciudades del mundo, pero que Dalí eligió esta y que además no lo eligió por casualidad. Y que está en Madrid, no en Barcelona. Sí, está en Madrid. Es una plaza muy céntrica, es la antigua plaza de Felipe II, curiosamente, que también era un personaje que tenía mucho que ver con el mundo este del lenguaje de los pájaros, de la simbología esotérica. ¿Y por qué es tan especial? Bueno, pues porque Dalí era un iniciado, Dalí estuvo metido en las escuelas de misterios. Además lo vamos a ver porque hemos hablado con una persona que sigue este trabajo esotérico y que lleva ejerciendo el trabajo esotérico desde que era prácticamente un niño y que conoció a Dalí y nos va a contar cómo era esa relación. Y bueno, pues muchos piensan que esta plaza es el testamento vital que Dalí quiso dejar y se inauguró en el año 1986 y tiene diferentes niveles de lectura y diferentes elementos que la componen, no solamente un dolmen, como muchos creen. Hay que recordar que, bueno, pues esta visión, si lo vamos a analizar en sus diferentes elementos y luego en su conjunto, sería un poco un recordatorio de lo que es una especie de carta de tarot que sabemos que Dalí diseñó una baraja de tarot. Señó un tarot, sí. Sí, y que todos estos temas desde luego le interesaban, ¿no? El conjunto se compone por una parte de un dolmen, de un pedestal con forma de cubo, de una estatua que representa a Newton y, sobre todo, y esto es muy importante esta noche, es el enlosado de la plaza que hoy no lo podemos ver. Eso es algo que cuando pasen por ahí no lo van a poder ver. Me estás diciendo que ese mensaje en cierta forma está truncado. En cierta forma está truncado y además en una parte importante, porque el dolmen, bueno, sabemos todos que los dolmens son, le llaman, mesas grandes de piedra y que, pues una de las teorías acerca de los dolmen es que eran monumentos funerarios realmente, ¿no? En este caso, el dolmen que él quiso hacer, que Dalí quiso hacer, simboliza un espacio evolutivo cosmológico y que tiene una serie de elementos simbólicos por ahí repartidos, ¿no? Él hace como de esta piedra, de este dolmen, un elemento de energía vital que entronca y está enclavado precisamente en el enlosado. Claro, no es solamente, es la plaza de Dalí, él no quería un sitio para poner un dolmen. No es el dolmen de Dalí, es la plaza de Dalí. No, él quería una plaza. Y la plaza, de hecho, si miramos la plaza desde arriba, lo que es un plano de cómo es esa estructura, nos damos cuenta de que se parece un poco incluso al Cristo que él hizo, ¿no? Y, es decir, que él era todo el conjunto. Entonces, quitar el suelo de la plaza lo que hace es que se pierda esa transmisión de energía que podía ser apreciable desde arriba, precisamente, ¿no? Hay alguna... seguro que nuestros compañeros de la nave del misterio están colgando alguna foto y se puede ver ese enlosado como era antiguamente, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que se observan en esta simbología oculta es la presencia del número 13, que es un número que no es por casualidad, porque sabemos que, bueno, pues la carta del tarot número 13 representa a la figura de la muerte. El dolmen es un monumento funerario y esto es una especie de testamento vital de lugar al que acudir para comunicarse con la divinidad. Y esto nos lo va a contar muy bien un experto en esoterismo que es Juan Antonio Aguilera, con el que hemos hablado, que es miembro de la Escuela Iniciática Prometeus y que es un estudioso de la obra de Dalí. Que es un dolmen megalítico de 13,13 metros de alto. Ahí aparece por primera vez el número 13. El 13, en primer lugar, aparece de forma explícita como una exigencia de Dalí de la altura del dolmen. También hay que saber, aunque no consta en el propio monumento, que por indicación de Dalí la inauguración del dolmen tuvo lugar a las 13 horas y 13 minutos del día 17 de julio de 1986. También por indicación de él. ¿Y se cumplió? Sí, sí. Así se realizó la ceremonia de inauguración y como vemos es todo un acto simbólico. No es nada dejado al azar. Pero siguiendo con un poco con la simbología del siguiente elemento que es el pedestal, nos encontramos que a unos 8 metros del dolmen se encuentra un pedestal negro con forma cúbica en el que en cada cara él ha puesto las letras en dorado, en grande, de Gala, que era su esposa, como sabemos. Esto también tiene su porqué. Este cubo es una representación de la materia física y mental al mismo tiempo. Nos lo va a explicar Juan Antonio Aguilera. Vamos a escucharle. Ese suelo energético surge en primer lugar el pedestal negro, que es la representación de la materia física. La materia física además es una materia física considerada y dada la consideración de materia física mental y materia física consciente, como nos muestran las letras que indican la consciencia y además las letras inscritas en dorado, que también es la fuerza de la consciencia solar. Pero bueno, hay más elementos a analizar y esta simbología vamos viendo que no es nada casual, quiero decir, no son las cuatro piedras que pusieron ahí porque sí. Entonces tenemos como siguiente elemento, justo encima de ese pedestal, de ese cubo del que acabamos de hablar, hay una estatua que representa a Newton, pero que realmente no es una representación de Newton como tal, sino de Newton tomado como un paradigma de la propia humanidad que es consciente de sí misma, que sabe de su imperfección y que quiere evolucionar, que quiere perfeccionarse en esa vía que es un poco el camino que tienen un poco los esoteristas. Y Newton que también era un iniciado, que también dedicó buena parte de su obra, no solo a la física y a los temas por los que ha pasado la posteridad, sino a la alquimia, a la cava, a la numerología, etcétera, etcétera. O sea que el personaje no está elegido al azar. No, no, por supuesto que no. Y además esa representación de esa estatua que también tiene su propio análisis particular. Es decir, si contemplamos esa estatua de abajo a arriba, es decir, nosotros tenemos que elegir, primero dirigir nuestra mirada abajo de esa estatua y luego ir subiendo los diferentes elementos. Tenemos una simbología también muy estudiada y muy calculada. Veremos que, por ejemplo, en el pie derecho, el pie derecho está roto, aparece roto. No está casual, no se rompió al colocar la estatua y estas cosas que a veces pasan, sino que fue diseñado por Dalí para hacer ver que esto entronca con los mitos de los grandes, dioses cojos, como es el caso de Hefesto, que hay varias teorías, según la mitología, para explicar su cojera, pero que Hefesto, en realidad, era un ser, digamos, muy evolucionado, pero con una imperfección que algunos la trazan desde el nacimiento y otros lo que vienen a decir es que esa imperfección se gesta por una caída porque lo arrojan desde el Olimpo. Enrique quería apuntar algo sobre eso. Muy breve, que la importancia de Hefesto es tan tremenda que es el dios fundador de la más remota civilización egipcia en todas las cronologías egipcias. El primer rey de Egipto está, que es Hefesto, para los griegos, y luego después de él vienen un montón de dioses, Osiris, y otro montón de ellos más, pero el primero es Hefesto, antes de Ra, incluso. Y luego también que hay el simbolismo esotérico de la cojera, esa, por ejemplo, para la masonería y para un montón de escuelas, es tremendo. Sí, y de hecho, este pie, además, como vemos, pues bueno, es una persona que quiere evolucionar, que quiere superarse a sí misma, que, bueno, pues que está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Por eso la figura aparece en movimiento, no es una figura estática. Vemos que este hombre, este Newton, está intentando dar un paso adelante. Y justo al lado del pie derecho, si nos fijamos bien, esto es un detalle que hay que darse cuenta cuando pasemos por allí, veremos que justo al lado de ese pie derecho aparece un dedo gordo ahí, está en medio de la nada, suelto, y dices, bueno, ¿qué pinta aquí? Esto viene a representar que antes que él, antes que esa vía de evolución y ese camino de intentar perfeccionarse, otros ya lo intentaron, dieron ese paso y quedaron por detrás. De hecho, ya lo decía el propio Newton, si he llegado a donde estoy es porque fui a hombros de gigantes. Pues fíjate que nunca mejor dicho. Que lo tomó, que lo tomó precisamente de uno de los que estuvo entroncados a esas catedrales, que era el abad, o el segundo abad de Chartres. Antes de que se construyera la catedral, esa frase pertenece a uno de los abad. No lo sabía. La tomó de ahí. No, la mayoría de la gente no lo sabe. Bueno, pues continuando con este análisis que estamos haciendo sobre el conjunto monumental de la Plaza de Alí, otra de las cosas que nos llama la atención es que este hombre, este Newton, aparece viscerado, es decir, en su cabeza faltan las vísceras, está abierta, literalmente, ¿no? Y esto nos habla de que es un ser, un individuo que ha evolucionado hasta el extremo de ser capaz de superar sus miedos, sus sentimientos, las cosas que de alguna forma lo atan a los apegos, ¿no? Y vemos que además la cabeza tiene forma de huevo, que es una cosa que estábamos hablando antes, fuera de, precisamente, antes de entrar al estudio por otro tema que ha comentado Enrique también con la forma esférica, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Hablaremos de ello, ¿no? Pero es que precisamente la cabeza tiene forma de huevo para representar lo que es la idea de la trascendencia, ¿no? Y para muchas culturas un huevo, el huevo, representa a la divinidad. Y además de eso hay otros elementos como que aparecen dos esferas, una está dentro de la propia estatua, como si fuera una especie de corazón latiente aunque no lo es y otra está en su mano como si fuera un péndulo y de nuevo Juan Antonio Aguilero nos cuenta la simbología de estas dos esferas lo que representan. Las dos esferas, una en la parte exterior y otra en la parte interior, lo que representan es la actitud de este ser, de este Newton, de esta persona evolucionada que lo que hace es expresar fuera lo que tiene dentro y además eso que expresa fuera y dentro es un elemento altamente sofisticado como es una esfera. Es extraordinariamente difícil realizar una esfera perfecta. Bueno, pues este Newton la tiene dentro y la tiene fuera. Lo que está fuera es como lo que está dentro y lo que está dentro es como lo que está fuera. Era por fin el elemento del enlosado. El enlosado. El enlosado. Que seguramente lo habré visto un montón de veces antes de que fuera variado pero como nos pasa a veces que miramos sin ver que estamos a veces ciegos a las cosas que en el fondo como decía antes a lo mejor no estaban a vi puestas para nosotros y ya ni me acuerdo de cómo era. ¿Qué tenía ese enlosado? Pues ese enlosado tal y como lo concibió Dalí yo sí lo he conocido porque además yo guardo especial cariño a este conjunto porque yo me he criado al lado de ese lugar. Es un conjunto de rayos y de ondas realizado de forma que se puede apreciar su trascendencia o cómo es esta plaza en realidad desde arriba. Las fotos que se han hecho desde los edificios desde arriba antes del 2003 que fue cuando el ayuntamiento decidió cambiar este enlosado quizá con con total desconocimiento de lo que estaba haciendo de que se estaba de alguna forma mutilando este monumento. Vamos, de alguna forma no o sea, mutilándolo de pleno. Bueno, yo no quería decirlo así de forma tan radical. Para eso tenemos, Enrique. Para eso yo soy el radical. No tengo problema, no me van a echar de la emisora. Pero era un conjunto de rayos y de ondas como decimos que estaban hechos con losas de granito gris y con piedra negra lo que eran la parte de los rayos. De tal manera que el conjunto que vemos es como si ese monumento, esas agujas energéticas que son el dolmen se hubieran clavado sobre la tierra y hubieran expandido esa energía, toda esa trascendencia que se está buscando en ese perfeccionamiento y esa búsqueda espiritual y lo expanden a lo largo y ancho de la plaza. Entonces, bueno, pues existe una plataforma que pide la recuperación de este enlosado, que trabajan en ello desde que sucedió esto y, bueno, pues aparte de esto es importante conocer un poco el personaje, porque realmente Dalí ¿por qué hizo todo esto? Sí, claro. ¿Qué quería hacer con esto? Y nosotros hemos hablado con Germán Martín. Germán Martín es un hombre muy modesto que realmente no quiere que le presentemos de una manera especial, pero, bueno, él lleva realizando lo que es el trabajo esotérico desde prácticamente los 11 años, desde el año 1941 y a lo largo de su labor evolutiva y de sus trabajos esotéricos pues tuvo la fortuna de conocer a Dalí y de tener incluso ciertas confidencias con él y él nos va a contar un poco cómo fue cómo fue sus contactos y esos trabajos que hicieron y un poco esa evolución. Éramos compañeros colegas de unas asociaciones esotéricas coincidió con nosotros con el grupo que a mí me había acogido y entonces le conocí y él pues sí estaba en algunos momentos pues tuve coincidencias con él y él me ayudó siendo en algunos momentos monitor de algunos cursos que yo hacía. Bueno, pues durante esos contactos que tuvo con Dalí Germán incluso pudo aportar a su granito de arena sugerirle algunas cosas cuando se estaba gestando un poco este proyecto y nos explica un poco también lo que él piensa que Dalí quiso transmitir porque en realidad parece ser que este testamento vital lo que él quería era convertir eso en un lugar una especie de catedral del espíritu pero al aire libre algo algún lugar al que se acudía para comunicar con la trascendencia con lo divino con lo superior ¿no? Mira y tú que has sido vecina de la zona mucho tiempo yo como como persona que he vivido en Madrid toda mi vida la plaza de Felipe II antes de la remodelación antes de de que Dalí plantara ahí su obra era un sitio muy triste o sea tenía un aspecto totalmente que yo yo he pasado mi infancia ahí he nacido en la calle Montesa pues tenía un aspecto francamente fúnebre como el propio Felipe II que vestía negro y era fúnebre y no había ningún motivo objetivo para ello es decir había un gran centro comercial era una plaza relativamente diáfana el Palacio de los Deportes estaba está todavía el Palacio de los Deportes era un centro de la vida de la ciudad y siempre había cierto bullicio pero el conjunto transmitía una sensación muy extraña cuando pusieron en la plaza de Dalí aquello cambió ahora si no me han dicho que se me está yendo la cabeza con lo de los zombies me lo van a decir ahora a mí me parece me pareció que había hasta más luz que lo puedo asegurar o sea que el sol brillaba de otra forma es como si el colocar ese monumento ahí hubiese transformado no solamente la fisonomía de la plaza sino de alguna forma su espíritu bueno hasta que llegó algún patán y se cargó el suelo en utilición yo estoy yo estoy de acuerdo con con lo que has explicado Santi y bueno pues la explicación quizá pueda encontrarse en lo que nos cuenta Germán Martín de lo que él piensa que realmente quiso transmitir Dalí con esta obra él quiso dar una expresión de lo que es de lo que es la persona de lo que representa la persona de lo que representa la casa y lo que representa el destino la persona es algo destinado a evolucionar y a mover las condiciones que funcionan en el mundo y el dolmen es la casa como el templo de la persona o sea la persona al fin y al cabo es su propio templo y el dolmen es como que dice la salvación de la persona donde él va a comunicarse con lo trascendente eso es lo que lo que yo le dije que debería poner en el trabajo que hacía porque la idea de hacer eso yo se la insinué al señor bueno Germán nos ha hecho un poco un retrato de lo que quizá Dalí pudo querer plasmar en esta obra pero ¿qué ocurrió un poco? ¿por qué se apareció este carácter sagrado? pues realmente pues lo que nos cuenta un poco Germán es que este monumento llega en un momento vamos a decir especial de la mano de un alcalde muy especial también para una figura que piensan Germán que no era muy bien entendido muy bien comprendido que era Tierno Galván y que por una parte el carácter excéntrico de Dalí sobre todo en los últimos años que también nos han explicado que eso que vimos eso que parecía una representación casi teatral del Dalí presentándose ante el mundo como si fuera un payaso entre comillas era parte de un trabajo esotérico que estuvo haciendo al final de su vida pues hacen que este monumento de repente fuera un poco quizá mal visto nos lo explica mejor Germán o sea está mal interpretado mal mirado a pesar de que él no tenía nada que ver con lo político pero sabía tratar las cosas de su manera y claro pues tanto las izquierdas como las derechas han visto esa plaza y esa monumentalidad ahí en ese sitio y lo han que desplazar y uno de mis propósitos ha sido evitar eso si era posible hay mentes que miran sin ver efectivamente y que a lo mejor no se dan cuenta de la importancia que tienen las cosas donde están colocadas donde fueron concebidas y hechas en la forma en que fueron creadas sí y esto es un poco muy someramente la historia de este conjunto yo fíjate os voy a hacer un pequeño atraco me lo vais a resolver en cinco minutos porque tenemos todavía muchísimo contenido en la cartera pero ahora mismo aprovechando que los tengo a los dos aquí yo creo que si hay un eje informativo en esta ciudad y si hablamos del mundo del deporte yo creo que en el mundo ahora mismo es la plaza y la fuente de Cibeles y yo sé que podéis contarme que también tiene su punto esotérico y su punto digámoslo así heterodoxo sí bueno ahora que probablemente no sé si eso todavía estará lleno de gente o no pero ha estado y tardará en estar todavía y bueno quizá no es habitual poder acercarse mucho a la diosa Cibeles porque siempre está en un lugar en el que parece abocada que tú no te puedas acercar a observar bien ese monumento a veces cuando ha habido es que las diosas no deben permitir que los humanos acerquen a mirarla a veces yo he tenido ocasión de acercarme cuando ha habido pues estas carreras en bicicleta y cosas de estas que tienes la ocasión de ir con la cámara y acercarte y poder sacar detalles pero bueno Cibeles en su concepción primigenia era una una diosa negra porque Cibeles procede de cultos muy anteriores que no es el no es el romano sino que fue traída como una especie de betilo una piedra caída del cielo una especie de meteorito que se creía que podía resolver los conflictos bélicos y entonces al consultar los libros civilinos decidieron recoger esta piedra que estaba situada en Pesimonte o por lo menos una parte de ella vinieron con la piedra entonces esa piedra era de color negro e hicieron una especie de epifanía de Cibeles y tan pronto llegó dicen que a las costas italianas empezó a obrar milagros y luego esa representación se ha ido modificando fue cambiando quizá nosotros la vemos ahora como una diosa sentada pero en su aspecto más primigenio era otra cosa y estamos pasando por ella a diario quizá no nos damos cuenta y Enrique porque tenemos una fuente de Cibeles en Madrid mira en una serie de televisión que dirigí y en parte presenté en Telemadrid hace 24 años ahora el primer capítulo lo dedicamos Madrid la ciudad de la diosa y empezamos por explicar con especialistas que refrendaban esas tesis que yo mantengo hace mucho que Madrid es la gran ciudad de la diosa por ejemplo el gran eje energético e histórico de Madrid es el cruce del eje Prado-Recolletos con el eje de Alcalá sobre eso podríamos dedicarle un programa porque el significado de la puerta de Alcalá a un lado formando una cruz y otro de la puerta del sol es tremendo el significado que tiene la puerta del sol que por ejemplo el movimiento del 15M justo en la fiesta de San Isidro haya tenido lugar ahí eso más un montón de acontecimientos históricos es tremendo ¿por qué? porque Isidro que es el patrón de Madrid su único significado es el don de Isis era un santo no aceptado por la iglesia negado se le negó el culto durante muchos siglos porque era un santo templario de origen templario ¿qué ocurre? ¿por qué Madrid es la ciudad de la diosa de la diosa blanca que es Cibeles que está en el ónfalos en el ombligo energético de Madrid siempre se ha considerado que es la plaza de Cibeles ahí durante años se mandó energía por parte de mucha gente mandábamos energía del grupo un grupo la fuente se llamaba un grupo creado en Brighton para pacificar las ciudades se consideraba que había que mandar ahí toda la energía el pensamiento positivo para pacificar Madrid pero es que vemos que al otro extremo de ese eje está Nuestra Señora de Atocha que es una virgen negra realmente como las virgenes negras templarias muy antigua como lo fue en su momento la otra patrona de Madrid que es Nuestra Señora de la Almudena ya ha desaparecido esa estatua se destruyó pero la la gran catedral de Madrid está construida sobre que se ha encontrado que abajo había un templo dedicado por los romanos al marido romano de Isis que era Serapis o sea y seguimos en ese en ese curso un poco más para allá por ese eje y llegamos al único templo egipcio original dedicado a Isis que fuera de Egipto en todo el mundo no hay otro más que el templo de Debod tenemos a la Virgen Blanca entre otras cosas en Nuestra Señora de la Paloma la Virgen Blanca y lo tenemos en la Mariblanca curiosamente están celebrando ahí donde la grandiosa blanca la Cibeles el equipo que llevan las camisetas blancas por supuesto no estoy manifestando ningún tipo yo no admiro ni a uno ni a otro equipo pero es curioso que sean los que van de blanco como la Virgen de la Paloma bueno pues como vemos el bueno de Fulcanelli y su misterio de las catedrales tiene aplicación prácticamente a todo yo a los que viajéis no a los que viajéis no incluso en vuestras ciudades esas cosas que esos monumentos esas plazas como decía al principio del programa aplicarles un porqué esas dos palabras mágicas porqué se llama así porqué tiene esta forma porqué la estatua de este dios o de esta criatura mitológica y a lo mejor os lleváis grandes sorpresas porque en las piedras antiguas hay escritas grandes grandes historias y están vivas de alguna forma que no tardaréis en descubrir si hacéis las preguntas adecuadas nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido milenio 3 cadena ser y de las piedras que para muchos están muertas para nosotros no al menos no en cierto sentido vamos a pasar a otra cosa que son los animales al punto contrario a las cosas realmente vivas Diego Marañón Diego buenas noches hola Santi buenas noches hola a todos nos has preparado un reportaje que es fascinante sobre animales extintos ¿no es así? sí y además tiene un porqué porque justamente estos días Santi en Londres está exhibiéndose una exposición que se llama Mammuts los gigantes de la edad de hielo hasta allí han llevado a Liuba que es una cría de mamut se la han llevado en una maleta una cría de 85 centímetros de alto la mejor conservada que existe en el mundo y esa exposición ha disparado un poco la polémica de nuevo sobre la clonación de animales sobre esa posibilidad pues que cada vez está dejando de ser eso una posibilidad y más una posibilidad real exactamente con lo cual lo que he querido hacer es pues una especie de informe exprés sobre este tema que yo creo que a todos nuestros clientes les va a interesar los últimos animales extintos pues vamos a escuchar ese informe y te pediría hoy voy a abusar un poquito de tu paciencia y de algo más abusa que te quedases con nosotros porque después pondremos tu sección uno de los nuestros y me gustaría que me dieras unas impresiones sobre el invitado perfecto a mí los museos me ponen siempre muy triste pero este sentimiento de nostalgia nunca lo he sentido con tanta fuerza como en el museo de ciencias naturales de la isla de Mauricio porque estaba contemplando naturalizado a un animal que hace 200 años que ya no existe estaba contemplando a un extraño pajarraco que recibe el nombre de Dodo y que fue exterminado en el siglo XVII por los navegantes que tocaban en la isla de Mauricio en efecto el Dodo es quizá uno de los máximos exponentes de esta triste lista un ave que en su estado adulto medía casi un metro de altura y que alcanzaba los 20 kilos de peso su pico ganchudo y el penacho blanquecino que lucía en la zona de la cola no fue lo que más impresionó a los visitantes de la isla sino la costumbre que tenía de ingerir piedras para contribuir a su proceso digestivo Daniel Rojas autor de El libro de los últimos animales extintos El Dodo en realidad pertenece al orden de las aves columbiformes el mismo en el que se engloban las palomas para que hoy día sepamos del Dodo debemos dar gracias a los pintores europeos del siglo XVII los cuales se encargaron de retratarlo Hacia la segunda mitad del siglo XVIII el Dodo era ya historia pero mucho antes había existido un animal de aspecto fiero y vigoroso cuyo rastro aparece por ejemplo en los bajorrelieves de la puerta de Ishtar hablamos del uro un animal cuyo nombre deriva del griego horos que significa montaña El uro era un antecesor del ganado bovino actual estos animales impresionaron a Julio César y a partir de ahí empezaron a hacer buscados por los romanos para enfrentarlos con los gladiadores Algunas crónicas del siglo VII cuentan que los uros eran tan poderosos que podían levantar árboles enteros con sus cuernos e incluso guerreros ataviados con sus armaduras A pesar de ser más grande que el bisonte su destino por desgracia sería la extinción Debido a un elemental factor temporal de la inmensa mayoría de animales extintos no se conservan fotografías ni mucho menos filmaciones pero hay una excepción el tilacino o tigre marsupial este animal de suave pelaje entre pardo y amarillento y adornado con múltiples rayas oscuras bien pronunciadas en la espalda pudo ser filmado por última vez en los años 30 poco antes de que una fotografía en la que aparecía devorando a un ave de corral lo convirtiese en el enemigo público número uno sin embargo Daniel Rojas nos cuenta que aquella imagen que contribuyó a firmar la sentencia de muerte de la especie ocultaba una realidad silenciada lo triste de todo esto es que la imagen había sido trucada fue recortada para que no pudiese apreciar el vallado que rodeaba al animal que en realidad vivía en cautividad y así parecer que la toma fue realizada en libertad durante el siglo XIX la actividad colonial en África provocó la desaparición de varios animales como el antílope azul ciertas especies de leones o el cuaga el primer animal extinto del que se pudo recuperar y estudiar su ADN también varias especies de oso han desaparecido en el último siglo y muchos otros animales viven amenazados pero ¿y si en algún lugar del mundo ejemplares de quien sabe qué especie considerada extinta por la ciencia permaneciesen ocultos todavía hoy? por muy remota que parezca la posibilidad en los últimos tiempos se han producido redescubrimientos como el del Takae un ave endémica de Nueva Zelanda que hasta 1948 todo el mundo daba por desaparecida el Takae representa todo un icono del redescubrimiento de especies criptidas extintas a lo largo del siglo XIX a los buscadores de otra ave desaparecida en Moa les llegaron noticias de un ave con un plumaje de color metálico en la isla norte era conocida como Moa y en la isla sur como Takae la última se casó en 1898 en realidad el descubrimiento a nivel global de especies criptidas extintas no es algo tan inusual como podamos pensar con ese sentido bien mediante la casualidad mediante exploraciones bien gracias a estudios genéticos se están volviendo a encontrar especies que se querían hace ya tiempo desaparecidas el ejemplo perfecto lo tenemos en las islas Canarias donde desde la década de 1970 se han redescubierto hasta cuatro variedades de lagartos gigantes Liuba la cría de Mammut 42.000 años enterrada bajo los hielos de Siberia está ayudando a los investigadores a conocer nuevos detalles sobre la vida de los parientes lejanos de los elefantes que polvaron Europa Asia y Norteamérica durante la edad del hielo Liuba ha dado también alas a un puñado de científicos que se han lanzado a la carrera para intentar clonar un mamut con la ayuda de una alefanta africana a su rogada el genetista Ian Wilmut padre de la oveja Dolly ha afirmado recientemente que la ciencia puede estar a 50 años de la posibilidad de clonar especies extintas mientras tanto muchos han dejado ya de preguntarse si se puede hacer y han empezado a considerar más bien si se debe claro en mi opinión la clonación tiene pros y contras ya se está intentando clonar más por ejemplo y cuando se consiga no cabe duda de que será algo espectacular pero claro caemos luego con el animal aparte de vivirlo por todo el mundo en qué medio lo colocamos desde mi humilde opinión creo que la clonación solo se debe llevar a cabo con animales que hayan desaparecido recientemente ¿de qué sirve traer la vida especie ya desaparecida si luego no tienen un hábitat para vivir? la verdad es que me entristece bastante pensar en cómo estará el Amazonas o el continente africano en tan solo dentro de un siglo con el continuo crecimiento demográfico que está soportando el planeta el futuro no parece halagüeño pero solo el tiempo dirá si los últimos moicanos que sobreviven a duras penas en un entorno cada vez más hostil son capaces de escapar del fatal destino que compartieron los últimos animales extintos el león asiático el uro el lobo de Terranova el tilacino el caribú de Dawson o aquel simpático pájaro que habitó las islas Mauricio y así los marinos de aquel primer barco que no hicieron más que cargar las bodegas de la nave con algunas docenas de dodos dijeron en el primer puerto que tocaron a 800 millas al este de Malagascar hay una isla desconocida llena de pájaros que no vuelan se puede matar cuanto se quiera y su carne es sabrosa podéis llenar las centinas de vuestros barcos con estos pájaros a los que hemos dado el nombre de todos os imagináis que algún día pudiéramos volver a ver a un tilacino o a un dodo que era un pájaro amable pero feo y desde luego demasiado dócil para su propia supervivencia que pudiésemos ver la imponente figura de un mamut o de un uro bueno ahí queda queda la cosa muy rápido porque ya sabéis que hoy hemos tenido un ratito menos por culpa de la actualidad pues si te parece Diego vamos a pasar a uno de los nuestros y más que nada quería que me evaluases porque hoy por razones técnicas lo ha tenido que ha tenido que hacer la entrevista Javi Pérez Campos me gustaría luego que me evaluases un poco al entrevistador a ver si está a tu altura yo espero aquí venga buenas madrugadas identifíquese por favor Diego Marañón Abascal Diego Marañón Diego Marañón buenas noches hola Iker buenas noches que tal Diego Marañón nos está escuchando desde la cueva del soplao un inútil integral en la radio en algún lugar de la costa cantábrica me aparto el teléfono de la cara para escuchar mejor lo que me había parecido sí ciertamente había un quejido pero era simplemente un gato de color naranja que estaba rondando por aquí Diego Marañón me ha dicho que le iban a matar se acaba de caer en un libro que el tío era de Cantabria vivía por Cantabria ¿no? el penumbra pues por el acento lo dudo bastante estoy hablando de un programa que tiene 87 años bueno se van a pensar que me he tomado 8 whiskeys antes de su vida la madre que lo parió espérate que lo voy a volver a poner a ver quién decía la barbaridad más gorda eligió usted al misterio o el misterio eligió usted no te sabría decir siempre nos hemos tenido mucho cariño los dos ¿en qué ocasión lo has sentido más cerca? pues nunca me ha pasado nada raro o sea que tal y como entendemos el misterio no lo he sentido pero bueno lo siento cada sábado cuando suena la sintonía de Milenio 3 y espero sentirlo a nivel máximo en 7 días cuando suene el dragón en Mérida ¿cuál es su enigma predilecto? pues ha cambiado porque de pequeño siempre fue el tema ovni pero a medida que han pasado los años me han ido interesando otras cosas como la criptozoología o como las leyendas urbanas y por eso yo creo que me lo pasé también haciendo el creal o no la temporada pasada que fue muy divertido indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver volvería a casi cualquier sitio de Italia pero te voy a decir Florencia y Florencia de noche ¿y uno al que jamás regresaría? no tengo ninguno yo creo que siempre hay que volver a los sitios da igual que te den muy mal rollo yo volvería siempre por lo menos una vez para comprobar si lo que sentí fue puntual o no pero siempre una segunda oportunidad una tercera ya depende ¿somos producto del azar y la evolución o hay algo más? no lo sé lo único que sé es que si solo somos una cuestión de azar la carambola desde luego salió redonda ríete tú del mejor jugador de Villar ¿qué hay más allá de la muerte? tampoco lo sé pero espero que haya prórroga ¿teme la llegada de ese momento? pues hombre especial ilusión no me hace la verdad de momento ¿supersticioso? no nada durante años estuviste a los mandos de foros del misterio ¿qué fue lo mejor y lo peor de aquella labor? pues lo mejor desde luego la gente que conocí con la que sigo manteniendo el contacto como el otro administrador de la web que es Félix Redondo y lo peor fueron cosas de las que intento olvidarme lo más rápido posible que no me gusta recordar pero que no dejan de recordarme la verdad es que hay mucha tontería por parte de algunas personas en este mundillo y yo creo que sobra bastante egocentrismo tras varios años comentando programas de misterio entras a formar parte de Milenio 3 ¿cómo has vivido el cambio? como lo has vivido tú porque también te pasó un poco lo mismo ha sido la demostración de que los sueños se cumplen por muy remotos que a uno le puedan parecer hemos oído rumores de que en el búnker donde trabajas se han grabado fenómenos paranormales ¿es eso cierto? es absolutamente cierto hay una toma que creo que se filtró por una especie de mano negra en internet en la que se ve cómo se produce un fenómeno poltergeist a mi espalda yo siempre en la sección cambio de libro en la estantería y ese libro durante precisamente la presentación de Ghost Radar acabó en el suelo se cayó el suelo y existe la filmación lo que pasa es que es un documento clasificado ¿cómo asume las críticas y comentarios el hombre de las redes? pues como puedo la verdad es que algunos chistes llegan bastante tarde todavía la semana pasada me llegaban algunos que ya me habían hecho en la primera semana y bueno yo creo que la gente estos que intentan ridiculizar a todo lo que simboliza la nave del misterio y a todos los que lo hacemos deberían estrujarse un poco más las neuronas yo creo que lo pueden hacer bastante mejor ¿has guionizado las últimas dramatizaciones de Milenio 3? ¿has tenido que enfrentarte ya al bloqueo de escritor? sí y por eso ha aumentado mi admiración absoluta hacia los que pasaron antes por esta labor como Carlos Cala como el propio Iker y como Teo héroes son absolutamente héroes todos ellos ¿cómo se siente uno al entrevistar a uno de los hombres que caminaron sobre la luna? no te lo puedo ni explicar o sea si a mí me dicen hace dos años que iba a estar entrevistando a gente como Patrick Harpur a gente como Edgar Mitchell no me lo hubiera creído es un auténtico honor y es un auténtico placer poder acercar sus voces y poder transmitir su mensaje a los oyentes a través de la nave es increíble para mí ¿es cierto que hay personas que no han conseguido pasar este test? no soy muy benévolo ¿en qué cree Diego Marañón? creo que todavía no está todo perdido a pesar de el cuerpo que se le queda a uno después de leer un periódico de ver un informativo creo que aún no hay esperanza ¿cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? no lo sé te diría que la alerta OVNI 2012 cuando estuvimos aquí en Cantabria en el soplado no porque lo pasara mal aclaro sino porque fue la primera vez que yo me di cuenta de verdad del poder de convocatoria que tiene Milenio 3 yo no esperaba tantísima gente como acudió y sentirse de algún modo responsable de todo aquello de si podía pasar algo de si habría algún problema en fin de vez en cuando aquella noche yo tragaba saliva viendo lo que había allí si piensa en su infancia la imagen que aparece en su memoria es me veo a mí pasándomelo muy bien con una bicicleta roja dando vueltas todo el día ¿a quién le encantaría haber conocido? pues me encantaría haber conocido a mis abuelos paternos que no tuve la oportunidad y sí me hubiera gustado la verdad ¿a qué tiene miedo? a esto que estoy haciendo desde luego sin duda y a Fermín Agustí cuando se ha enfadado ¿un libro y una película? esta es complicadísima porque soy consumidor compulsivo de ambas cosas estoy ahora con realidad daimónica por contagio milenario pero un libro te voy a decir el exorcista de William Peter Blatty porque creo que la película lo ha dejado en una especie de segundo plano y a mí me parece bastante más terrorífico y una película me gusta mucho Sam Mendes American Beauty o Camino a la Perdición me parecen obras maestras absolutas pero la película que más veces habré visto en mi vida con seguridad y ahí va una especie de placer culpable es el Batman de Tim Burton un pintor y un músico un pintor Caravaggio y un músico Thomas Newman o John Williams que comparto afición por cierto con Guillermo Lema acabemos con un vicio confesable vicios tengo muy pocos soy una persona bastante aburrida en ese sentido café que ese sí que es un vicio y los libros siempre que no falten jamás gracias por su colaboración la identificación ha sido completada con éxito desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros Diego compañero no puedo jamás se me ha hecho tan largo uno de los nuestros pero cuánto ha durado media hora por lo menos o más Dios santo estoy sudando ¿qué tal? se está con el flexo en la cara al otro lado de la silla va muy va muy enlazado con lo que con el reportaje de antes porque se acaba de pasar por uno de los nuestros el último mono del programa y no puede haber nada que me guste menos que una entrevista así que con esto ya tiramos los próximos 5 o 6 años no quiero volver a saber nada es que tengo que hacer alguna siempre que estoy en el mix el chavalito este que te entrevista bien ¿no? es nuevo pero yo creo que lo podemos probar y lo podemos usar de becario no sé la próxima temporada le damos una oportunidad era muy complicado pero Diego me la se ha devuelto no mismo lo mandamos a algún sitio a pasar miedo o algo un día de esto me parece buena idea sí que te vienes a Mérida he oído voy a salir del búnker por primera vez no garantizo que al darme la luz del sol acabe convertido en polvo pero sí estaré en Mérida con todos vosotros tengo muchísimas ganas de que suene el dragón en ese anfiteatro ahí estaremos todos pues allí te daré un abrazo tío se te quiere igualmente 3 y 6 minutos aquí estamos de nuevo Clara por cierto como ha acabado la historia porque hemos dejado ha sido una historia interruptus pero vamos en el fondo pasadizos convento con endemoniadas y personajes muy importantes los más importantes de España vagando bajo tierra la tierra del foro la tierra de la capital de España para extrañas visitas ¿no? sí además interruptus de verdad porque según la leyenda pues Felipe IV después de de acudir al convento a ver si realmente Sor Margarita era la belleza que le habían dicho y ver comprobar que sí y pedir unos encuentros con ella la priora se niega y dice que ¿cómo puede decirle eso? es una joven novicia en edad casadera pero ya no se puede casar y ya no puede estar con ningún hombre aunque por mucho que sea rey y entonces según esta leyenda el rey se interna en esos pasadizos junto con un amigo y ellas temiéndose que apareciera el rey por ese pasadizo deciden hacer una escenificación y es convertir a Sor Margarita en un auténtico muerto y entonces cuando llegan ven al final una luz una vela y a Sor Margarita en un catafalco dicen que el rey arrepentido por su acción regaló al convento un reloj que cuando daba los cuartos siempre sonaba a muerto por cierto que Clara reedita su mítico ¿qué libro es mítico de Clara Tavoces? hace muchos años que salió pues precisamente en el año 98 es mi primer libro ni más ni menos pero por eso muchas personas no lo tendrán y es bueno recuperarlo para saber más del Madrid Mágico luego ha habido muchísimas guías y muchísimas cosas del Madrid Mágico y demás pero nosotros recomendamos el de nuestra amiga Clara Tavoces que ha sido reeditado y que vas a estar en la Feria del Libro sí estaremos el sábado que viene el día 14 de 12 a 2 en la caseta del Grupo Planeta muy bien y sé que Pérez Campos ha triunfado dos orejas y rabo sí, sí, totalmente ha sido muy emocionante porque bueno la Feria del Libro es una fantástica oportunidad para poner cara a los oyentes para hablar con ellos para medir un poco los impulsos los impactos y la verdad es que han sido todos fantásticos y se han portado muy bien nosotros, bueno yo fui con Alma a comprar un cuento y nos hemos dado una vuelta poco y los libreros hay una cosa que me hace mucha ilusión que siempre recuerdan las que leábamos pero las leábamos en el 2006 la última vez o sea es que han pasado 8 años 8 años sin Feria del Libro y aún recuerdan algunas que leábamos ojalá volvamos, ¿verdad? Pregunto terrible Santiago Camacho ¿y tú por qué no vas a la Feria del Libro? porque no tengo libro o sea tampoco tampoco tiene mucho nosotros somos muy honestos con eso tampoco tenemos libro y nosotros no vamos hace 8 años que no tenemos libro pero otros años sí que ha sido pero ¿qué pasa Santi? ¿qué pasa con los libros? ¿Santi? ¿qué pasa? estoy un poquito harto de los libros pero bueno ya habrá tiempo de hablarlo pero ¿por qué? es que Santiago Camacho que ha hecho grandes libros grandes libros pioneros en la investigación en este país se suelta ahí con un me lanza ahí un mensaje de ya no voy a escribir más a ver si con alicates le arrancamos la ¿por qué? Santi ¿por qué? a ver el mercado del libro ya no es lo que a esto hay una serie de cosas que no estoy en absoluto de acuerdo tanto por la bueno déjalo no te voy a meter vale déjalo yo espero que vuelva Santi otro interruptus yo espero que vuelva Santi hombre descomprimemos un poco porque ahora viene otra historia terrible de momento me queda uno por sacar que saldrá en algún momento dice que ya ha dejado tal ya está vendiendo el siguiente libro este Santi no tiene remedio se queda el último ¿cuántas veces hemos dicho el último disco de Julio Iglesias y el último de no sé quién y luego siempre había otro o sea que al final la cabra tira el monte Julio nunca ha dicho el último Julio es grande él sigue y sigue como debe ser un profesional va a pasar los años muchas gracias por el efecto vivido en Mérida va a ser algo que nunca vamos a olvidar fue una noche realmente especial una noche donde nos vimos yo creo que en Volanda de una energía maravillosa es muy difícil que volvamos a hacer el programa en un sitio de tanto significado lo disfrutamos enormemente pero vamos a devolver un poco la pelota si os parece chicos a ese cariño las escenas pues como son increíbles pues quedan un poco para nosotros pero sabéis que os lo agradecemos sabemos que hubo muchas personas muchísimas que no pudieron acudir la propia Mérida sentimos tal cariño hay una anécdota que lo voy a contar y muchos van a decir bueno que pesado eres y que gola trae mira hacía dos años que no salíamos hubo un trayecto entre el hotel y el anfiteatro donde hacíamos el programa y que se hacen cinco minutos andando y tardó el equipo una hora y digo el equipo porque éramos todos no nosotros nada más no yo no Carmen y yo no Javier todo el equipo de tal afecto de tal cariño de tal como deciros buena energía y que nosotros bueno no se lo podemos corresponder y de que forma le hemos dado vueltas y el primero que lanzó ahí una buena pista que me gustó fue Diego Marañón que dijo Diego estás por ahí Diego compañero hola hola si te ocurrió hacer un poco homenaje a los oyentes pues si porque además yo creo que lo merecen ellos son los que más lo merecen por las muestras de afecto que nos dieron en Mérida y creo que en esta recta final de temporada conocer un poco más como Milenio 3 les afecta les ha cambiado la vida les inspira les ayuda a superar todas las dificultades pues puede ser bastante enriquecedor para todos porque este programa y yo lo he visto en Mérida de primera mano por primera vez aunque ya lo sabía es bastante más que un programa de radio escucha escucha ¿quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en láser en 1989 cinco amigas adolescentes preparaban su viaje de fin de curso con las maletas vamos juntos hasta Italia ¿sí? hola Silvia soy Vanessa han pasado veinticinco años la he visto Silvia perdona he visto a Verónica mírame mírame no cierren los ojos Vero pero ahora cuatro mujeres regresan al colegio en busca de respuestas este sitio está igual hay alguien ahí no nos va a dejar salir lo que estamos escuchando y no es habitual primero no es habitual una historia que tiene que ver con Ouija con fenómenos extraños en el teatro español y segundo no es habitual porque hay obras maravillosas la mujer de negro por ejemplo que en su día vimos con Jorge de Juan y Emilio Couturezcaba que vinieron a contar unas historias que pasaban en teatros españoles porque hay unos cuantos un puñado de teatros donde pasan cosas realmente dignas de la parte más sobrenatural de Milenio 3 pero coincide en cartelera una obra que tiene un plus que a mí me ha sorprendido mucho y gracias a Fermín Agustí hemos sabido de esta historia y es que es un caso real y bastante dramático el que con el pasar del tiempo y una investigación auténtica se convierte en obra de teatro Sí, yo creo Iker que es la primera vez que contamos un testimonio que ha originado una obra de teatro que se está representando ahora mismo hay que decirlo para los oyentes que después de escuchar este caso tengan interés en ver lo que se está haciendo la obra se llama Verónica se representa en el teatro Maravillas los viernes, sábados y domingos y la persona que nos cuenta esta historia no es cualquier persona es una importante actriz española se llama Ana Villa que tiene gran experiencia en el teatro ha participado por ejemplo en el rodaje de películas como Juana la Loca en series como El Comisario Hospital Central es una persona acostumbrada al mundo del cine de las series y que la gente probablemente la recordará de esos papeles televisivos y es la protagonista de esta historia efectivamente y su historia es la que generó la que motivó que se llevara a cabo un guión inspirada en esa historia que ella vivió en los años 80 una historia que la marcó hasta tal punto que bueno ha conseguido que ese impacto se haya reproducido en unas páginas de guión que ahora mismo se están reproduciendo en Madrid se están representando pues me parece una cosa muy curiosa y es más lanza y la onda ¿no? o la piedra es que da para mucho y muchas veces lo decimos ¿verdad? cuántas historias podrían ser interpretadas y seguro encandilaban al público pero claro ahora todo el mundo está esperando que conozcamos la historia real lo que le ocurrió a esta chica la historia de Ana comienza en 1987 1988 ella tenía 15 años nos cuenta que había comprado junto a un grupo de amigas una tabla ouija que se regalaba en esas fechas junto a una famosa revista de la época y que bueno pues como grupo de niñas que eran querían probarla estaban aguardando impacientes el momento de estrenar ese tablero y de pronto vieron la oportunidad perfecta cuando una de sus amigas celebraba su cumpleaños aprovecharon esa noche para salir y poner en práctica el tablero y a partir de ahí Iker lo que se desencadena es una historia tremenda una historia impactante que vamos a ir escuchando con la voz de la propia Ana Villa entramos primero en una casa abandonada que llamaron a la policía y nos tuvimos que ir y después nos fuimos a una discoteca a bailar y a olvidarnos de todo entonces cuando estábamos en la discoteca a alguien se le ocurrió que por qué no volvíamos a hacerla en un baño cuando entramos al baño se fundió la luz empezamos como de risas pues venga se fundió la luz no sé qué y una de ellas sujetó un mechero estábamos las otras tres alrededor y de repente se empezó a mover se empezó a mover una especie de lágrima estas lágrimas aplastadas que había antes y entonces pusimos los dedos y preguntamos que si había alguien y salió algo así como XYZ una cosa así sin ningún sentido pero de repente yo le hice una pregunta le pregunté si me querían mis padres y salió que no y entonces quité la mano de golpe y me salí fuera pero ya estamos en esos mundos lo que hablábamos antes no raros primero qué pregunta es esa segundo hay que decirlo porque es parte de la historia fue en la primitiva más allá un tablero que se regalaba cuando era el director Fernando Jiménez del Oso que causó mucha polémica y Fernando argumentaba de por qué regalaba la Ouija aunque es verdad que es un... yo haciendo memoria no estoy segura yo no recuerdo haber visto en los archivos de más allá ningún tablero de esto yo creo que fue un espacio y tiempo un antiguo espacio y tiempo que dirigió Fernando después de dejar más allá puede ser habría que seguro que te digo Marañón y Guillermo nos sacan de dudas tienes toda la razón porque más allá lo que sacó fue una cinta de psicofonías sí, en el número uno exactamente entonces nos llevaría la historia ojo igual fue otra publicación y no fue una publicación especializada aunque me extrañaría bueno yo creo casi seguro que fue espacio y tiempo indagaremos perfecto y en cuanto tengamos el dato lo decimos claro son revistas que desaparecieron hace mucho tiempo pero nunca mejor dicho pero estaba Fernando Jiménez Loso ahí y eso causó muchísima polémica hay que decirlo a favor en contra sabemos que es una cosa que se puede estudiar otros decían que es un peligro absoluto estas niñas claro son muy niñas y se llevan la ouija y ya preguntar si te quieren tus padres es que se entra en la campana esa que dice Santiago Camacho siempre de realidad es algo ya que todo se va transformando y tomando un cariz que no que sabes que no va por ningún buen camino pero yo creo que estas chicas no esperaban lo que iba a ocurrir claro y tengamos en cuenta que son niñas de 15 años que ese tipo de inquietudes son las que en realidad bueno pues pueden tener esas mentes infantiles si sus padres les quieren si tal novio las va a dejar cosas muy típicas de niñas de esa edad que son las que van preguntando en la tabla ouija pero Ana decide abandonar el cuarto de baño que también hay que imaginarlo el cuarto de baño de una discoteca ella se marcha afuera está en la puerta esperando impaciente a que salgan sus amigas porque ella ha decidido retirarse y lo que se da cuenta es que sus amigas tardan mucho en salir pasan 10 minutos las chicas no abandonan el cuarto de baño ella piensa que está ocurriendo algo ahí dentro algo tremendo y sorprendentemente cuando las chicas empiezan a abandonar el cuarto de baño Ana se da cuenta de que todas tienen la cara completamente desencajada primero salió una con ataque de ansiedad otra salió llorando y la que quedó dentro que era la que tenía el fuego se quedó como en un estado de shock de trance y empezó a no dejar de mirar el fuego a enrojecerse a no poder hablar al principio pensamos que era una broma y le decimos que no hiciera el tonto que nos estaba asustando que por favor pero de repente nos empezamos a dar cuenta que era algo como físico que estaba sudando muchísimo las pupilas nos había un cambio muy repentino la cosa fue a más a más a más ella no dejaba de mirar el fuego y nos asustamos y no sabíamos qué hacer y llamamos a la gente de la discoteca a los encargados de la discoteca le decimos mira estábamos haciendo esto y nos hemos asustado y entonces la sacaron fuera a la calle cuando la sacaron a la calle se dieron cuenta de que realmente le estaba pasando algo grave interno y se asustaron muchísimo y decidieron que iban a cerrar la discoteca hay que tener en cuenta que estamos a finales de los años 80 y lo que deciden los directores de esta discoteca es llamar a un parapsicólogo que ellos conocen y que estaba precisamente viviendo por esa zona el parapsicólogo va a la discoteca pasea por allí hace alguna inspección y a la par deciden también llamar a personas a personal médico para que bueno pues vea lo que le está ocurriendo a esta joven y la cosa no queda ahí hay un momento en el que esta mujer empieza a hablar con una voz con una voz de hombre mientras estaba pasando esto ella volvió a entrar volvió a entrar al baño y empezó a hablar con otra voz y empezó a decir que se estaba quemando con una voz entrecortada rarísima como de hombre a decir se burlan pero lo que yo podía entender también y se ríen de mí y a sudar a sudar a sudar y agobiadísimos echaron a toda la gente de la discoteca nos quedamos solos todo fue horrible porque ella no reaccionaba un amigo nuestro tenía una madre que era psicóloga y llamaron a la psicóloga llamaron a médicos bueno es que fue eso y entonces yo me tenía que ir porque yo era menor de edad y yo me marché antes lo que le cuentan a Ana sus amigos es que durante esa noche el parapsicólogo que había acudido a la discoteca hace una sesión de hipnosis a esta chica que estaba desencajada que cada vez que miraba al fuego se quedaba como hipnotizada como si estuviera impresionada como si fuera casi la primera vez que lo veía y deciden que como no son capaces de sacarla de ese estado casi de trance pues tienen que hacerle una sesión de hipnosis para hacerle olvidar lo que ha ocurrido durante esa noche y aparentemente funciona porque cuando Ana acude a casa de su amiga a la mañana siguiente esta no recuerda absolutamente nada de lo que ha ocurrido la noche anterior entonces al día siguiente fui a verla a su casa y ella fumaba y vi otra vez que estaba rarísima cada vez que se encendía el fuego yo perdí el contacto con ellas porque me fui a vivir a Galicia con mi padre lo ascendieron en su trabajo me fui a vivir a Galicia y perdí el contacto con ellas y lo último que supe yo no sabía si le había dado una crisis no tenía ni idea de lo que le pasaba es que a ella la llevaron a médicos la llevaron a la psiquiatra fue de todo años después yo estaba en el instituto volví a Oviedo y en el instituto yo era una cosa que no había contado ni lo que me había pasado ni nada lo único que me dijeron que si quería hacer la huija yo dije que no que no quería hacerlo que había tenido una mala experiencia y que no lo quería hacer pero había 15 personas en una mesa y entonces empezaron a preguntar que a quién conocían de la mesa y el espíritu dijo que conocía a tres personas de la mesa y una de las cosas que pasó yo no había puesto el dedo es que el vaso salió disparado hacia mí inmediatamente Ana recordó lo que había ocurrido en esa discoteca de Oviedo hace unos años la discoteca se llamaba Vanitas Vanitatis lanzamos también este dato porque parece que es una historia muy conocida que quizá a raíz de esta emisión podamos obtener algún dato más de lo que ocurrió aquella noche pero como vemos años más tarde en otra sesión de huija en la que ella no participaba ese espíritu aparentemente dice reconocerla y no solo eso sino que en esa nueva sesión de huija lanza unos datos muy concretos unos datos que obviamente hicieron a Ana recordar lo que había ocurrido en esa otra sesión de huija de aquel día se dijeron tres cosas a la otra persona que conocía le dijeron que tuviera cuidado porque se iba a matar en un accidente de coche no se mató en un accidente de coche pero tuvo un accidente gordísimo unos años después a mí me dijo que me conocía que me habían acusado de monja satánica en 1534 medio años me dijo cómo me llamaba y me dijo que me habían quemado la hoguera acusada injustamente y que me llamaba Rodin Menzester Rodin Menzester es el nombre que le da esa tabla huija a esta mujer Ana claro como decíamos recuerda inmediatamente la mirada fija como si estuviera hipnotizada de su amiga cuando veía el fuego y esas palabras como de alguien que estaba burlándose de ella le hacen pensar lógicamente en ese nexo que habría con las quemas de brujas que se practicaron por ejemplo en España inmediatamente Ana decide ir un paso más allá cree que es el momento concreto para intentar buscar respuestas a todo eso que le estaba ocurriendo y que no parecía casualidad decide contactar con un profesor de historia decide indagar en los archivos para ver si encuentra algo de esta mujer y esto es lo que ella nos cuenta yo me quedé amarilla como te lo digo dije no vuelvo a acercarme a nada porque para mí desde aquella pues fue algo como que me quedó me quedó como dentro un susto muy grande de aquella no había ordenadores como al nivel que estamos ahora y mi profesor de historia hablé con él un tío muy listo y le dijo oye mira hay archivos y me dijo que la mayor parte de los archivos estaban quemados estaban destruidos los habían destruido después y que era muy difícil encontrar pruebas de que si esa persona había existido o no me marcó me marcó mucho también con como con una una especie de no sé cómo decirte algo que no primero que no se ha solucionado algo que me dio muchísimo miedo durante mucho tiempo y es una situación en mi vida que viviéndola yo como era un adolescente todos los adultos que había alrededor se la tomaron muy en serio o sea no es una cosa de un adolescente que dice Dios mío está pasando algo es que desalojaron una discoteca entera y la última cosa que a Ana le ocurrió después de esta historia es que recientemente durante un rodaje para una serie de televisión un compañero que acababa de llegar y que iba a trabajar con ella que era de Oviedo empieza a mantener con ella una conversación hablan de fenómenos extraños ella le dice le pregunta si alguna vez ha practicado la Ouija y entonces él ante esa pregunta le dice que él recuerda un caso que ocurrió en Oviedo que a ella la dejaría alucinada porque tuvieron incluso que desalojar una discoteca entera por una sesión de Ouija y ella le responde que es una de las personas que habían estado allí esa noche es decir lo que apareció en la leyenda lo que se cuenta como la historia por ejemplo de la cazadora si no recuerdo mal en Talavera de la Reina con un no recuerdo ahora mismo la dama de los ojos sin brillo sí y cómo era el nombre de la discoteca donde esa historia como estamos hablando Andrómeda Andrómeda puede ser cómo iba solapándose en el tiempo y transformándose lo que estamos hablando hoy era el hombre del bosque una leyenda antigua había adoptado nuevas fórmulas y se contaba de la misma forma o forma similar pero con los elementos propios del tiempo y era el muchacho la cazadora el olvido el romance en la noche el regreso y la cazadora pertenece a una chica que cuando abren la puerta está muerta y eso venía del siglo XVII si no me equivoco del Toledo Profundo casos concretos que se van transformando en leyenda cuando la realidad es el principal motivo y origen de la leyenda de todas formas en esta historia no sé qué opináis compañeros pero muchos también clásicos de la ouija que hay una pregunta que también es propia como para el tablero ese peligroso tablero por una cosa objetiva porque hemos contado muchos casos donde las personas se acaban muy mal seguramente por lo que llevan dentro por la ouija pero desde luego como espejo profundo de nuestra cara oculta y también a mí me sigue sorprendiendo porque se preguntan ciertas cosas o sea cuando las personas se juntan como adolescentes en una reunión de ouija qué inquietudes tienen será normal será que se nos ha olvidado y es propio de esas épocas pero qué preguntas me quieren mis padres pero hay otras peores como la de ¿cuándo me voy a morir? la clásica esa es clásica y la respuesta más clásica de la ouija de todos los tiempos ¿cuál es? seguro que el personaje que aparece siempre ¿cuál es? el diablo claro siempre ¿no? o casi siempre casi siempre y otra de las preguntas es ¿quién de los que estamos aquí iba a morir antes? muy de instituto y casi siempre la ouija además contesta un nombre y en un accidente de tráfico o sea volvemos otra vez Santi al asunto de los arquetipos que se están manifestando constantemente y que bueno ¿por qué ocurre eso? se dan rienda suelta ¿no? a determinadas pulsiones muy fuertes en esa época de la vida y el tablero sirve como condensador de todo eso pero tiene un halo muy siniestro todo ¿no? cuando se aproxima el asunto de la ouija incluso el hacerlo en el baño de esa discoteca a mí me parece un sitio un poco extraño que te diga porque con todo ese ruido bueno los del instituto sí que se hacían sí pero en un baño del instituto no hay ruido pero en una discoteca bueno que no hay ruido cuando estás aprovechabas en los recreos y era cuando más ruido había y la gente hacía la ouija allí es verdad en casos célebres no sabemos sí sí bueno no tan célebres pero sí aprovechabas ¿no? sí yo conozco muchos casos de ouijas que se han gestado tanto en colegios como en institutos ya sean laboratorios en aulas que se usan para clases que no son habituales que no que se usan para determinadas clases yo creo que ha perdido fuerza la ouija ¿no? me da la impresión quisiera pensar que sí ¿qué opináis? intuyo ¿eh? que la tecnología no veo a gente haciendo ouija en un ipad ¿no? hay ouija en internet sí pero como todo en este mundo es para uno mismo ¿no? prácticamente para la soledad no es para en España sí pero en Sudamérica constantemente están saliendo noticias de supuestas posesiones de agresiones multitudinarias siempre acusándolas o atribuyéndolas a gente que ha practicado la ouija y estos casos aparecen en los medios de comunicación constantemente se sigue haciendo nosotros recibimos mensajes por lo menos uno a la semana de personas que han hecho la ouija y están un poco acongojados porque ha salido siempre gente muy joven siempre gente que o es la primera vez que ha hecho la ouija o llevan poco tiempo pero no son casos espectaculares con lo cual tampoco salen en la prensa como como ocurre en otros países tal vez la tecnología ha hecho que estemos más pendientes del móvil que de algo que tenemos que practicar en equipo juntos que hay que crear porque las ouijas pues es difícil conseguirlas nosotros para el programa de milenio ya no se venden en muchas jugueterías como antes y ahora o es alguien que la copia en un folio y la haces pues eso en una cartulina que se hace muchas veces y coges un vaso pero ya estamos más pendientes del móvil y lo que dicen los tweets del facebook y quedar a través de las redes que de quedar con el grupo de amigas del instituto y hacer a que era lo de modé un poco por lo menos en ciertos ambientes si bueno partamos de la base además de que este asunto de la ouija de los adolescentes tiene mucho que ver con la psicología de los adolescentes la ouija la sesión de espiritismo determinadas cosas forman parte del paquete de cosas prohibidas a experimentar paquete en el que va el sexo paquete en el que va el alcohol paquete en el que va el tabaco es decir digamos que lo que está haciendo la revolución digital es modificar ese paquete de cosas prohibidas y a lo mejor pues esto ha quedado en una zona un poco más inocente decir bueno chicos esto ya de la ouija pues esto es pa niños bueno pero siguen poniendo casos es más ahora lo hace casi más gente típico fin de semana parejas ya de una determinada edad que se van a una casa rural y que siempre llevan un susto de muerte o muchas veces la mayoría por eso te digo que es más normal que nos escribas a gente pero ya gente de treinta y tantos que se juntan que es una noche la mayor vez de tormenta porque no pueden salir al pueblo a tomar copas deciden quedarse en casa con la chimenea y que hacemos por la ouija y la mayoría de las veces salen escopetados de las casas rurales o las psicofonías también también se ha sustituido un poco antes quizá las grabadoras eran al principio de los 80 y no eran tan comunes encontrar una grabadora gente que tuviera una grabadora en casa salvo gente que se dedicaba al periodismo o cosas de ese estilo y parece que ahora todo el mundo tiene una grabadora a su disposición el móvil no tiene una cámara todo el mundo tiene acceso todo lo llevamos encima nos comunican que hay información sobre la revista efectivamente el espacio y tiempo la ouija se regaló un monográfico del espacio y tiempo llamado después de la muerte traía una ouija y ojo un vídeo VHS el voy a mencionar algo yo quiero adelantarlo porque una de las historias que yo cuento un poco en Petit Comité o en algunas charlas de las más terroríficas que yo recuerdo si no la más le tocó a Carlos Largo que era una mente bastante escéptica hasta ese momento era un compañero nuestro que es bueno que haya gente que tenga frialdad para compensar la no frialdad que tenemos algunos y se encontró con una historia de una parecida en la carretera y que tenía un trasfondo incluso criminal y como él lo vivió en primera persona y se iban dando todos los datos como no podían imaginar yo me acuerdo hablar con Carlos de como había sufrido un shock brutal el misterio le había venido a ver en forma de caso de ese caso que todo el mundo sueña pero que en su caso era un auténtico terror de pesadilla vamos a conocer un poco más a uno de los integrantes hemos repasado prácticamente las biografías ocultas de casi todos Clara Tavoces y Santiago Camacho incluidos Javier Pérez Campos sí, sí aprovechaste el día que estaba enfermo que Carmen me llamó Caramoco aprovechó ahí Caramoco bueno hay una muy buena yo te llamo esas cosas perdón Javi perdón la tenía guardada sí, sí aquí las tiran pero Javi nos contó a la vuelta de Mérida una verdad muy bonita que algún día contaremos muy bonita estábamos ahí remolando cosas de encuentros absolutamente casuales que son tan casuales que no pueden ser casuales pero que conforman nuestra vida hemos ido a conocer todo el equipo y nuestro compañero Carlos Largo aquí está contándonos su historia ahora hay una incógnita a ver si prácticamente el último uno de los nuestros va Diego Marañón y no lo deja pasar sería mi propio Diego Marañón que no le diese a Carlos Largo el carné ¿no? puede ser vamos a ver que se desvega la incógnita buenas madrugadas identifíquese por favor Carlos Largo Mariblanca elemento principal de esta historia Carlos Largo compañero ¿pero tú sabías cuándo iba a venir? para mí es un gustazo siempre hace bastante frío estoy piritazo yo tengo que ser sincero yo te digo una cosa hay que tenerlos muy bien puestos veía como arbustos que se estaban moviendo un clásico eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted yo diría que me eligió él a mí ¿en qué ocasión lo ha sentido más cerca? quizá cuando tuve que hacer una investigación que de hecho está inédita en Cambrils y bueno pues allí pasaron una serie de cosas que no podemos contar a día de hoy pero que sí que me acerqué bastante al misterio y que me cambió mi pensamiento sobre él ¿cuál es su enigma predilecto? pues voy a tirar un poquito hacia Nacho Ares Egipto siempre me ha gustado y todo lo que conlleva también la Edad Media indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver Doñana sin duda Doñana ¿y uno al que jamás regresaría? quizá el Monte Abantos ¿somos producto del azar y la evolución o hay algo más? yo quiero que haya algo más espero que haya algo más ¿qué hay más allá de la muerte? yo creo mucho en las energías entonces siempre llevo el tema de la muerte a que bueno pues algún día cambiaremos y que nos transformaremos ¿teme la llegada de ese momento? no ¿supersticioso? un poquito el mismo día en que se hizo cargo de la producción de Milenio 3 le dijo a Iker Jiménez que la semana siguiente se iba de vacaciones ¿es usted un inconsciente? algo a veces al menos con Iker ¿qué aprendió en Lorca? en Lorca sobre todo la humanidad la humanidad de las personas después de una tragedia en marzo de 2012 como apuntado vivió algo que nunca se ha mencionado en Cuarto Milenio ¿por qué? porque fue algo distinto algo pues valga la redundancia que se salió de lo natural ¿qué se oculta para usted detrás del hombre del sombrero? quizá un proyecto un proyecto en el que trabajar y seguir investigando y vamos espero que me acompañe durante mucho tiempo ¿qué pensó la primera vez que leyó una crítica sobre usted en un foro? se me cayó el mundo se me cayó el mundo pero bueno luego siempre hay tiempo para corregir esas críticas ¿tiene garantizada la titularidad del portero del equipo de fútbol de Cuarto Milenio? la tengo que disputar a veces con Nacho Ares mire fijamente al micrófono amarillo que tiene delante ¿lo echa de menos? muchísimo ¿en qué cree Carlos Largo? creo en las cosas reales en las personas en lo que nos cuentan ¿cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? quizá el primero y lo has mencionado el pedir a Iker Jiménez a mi jefe nada más llegar a Milenio 3 unas vacaciones y bueno quizá algún que otro fallo metiendo audios que no eran correctos en el programa si piensa en su infancia la imagen que aparece en su memoria es mi infancia en la manga del mar menor en Murcia en la playa con todos mis amigos ¿a quién le encantaría haber conocido? quizá algún personaje como he dicho antes de la edad media me encantaría conocer a alguno de esos caballeros de aquella época ¿a qué tiene miedo? a quedarme solo un libro y una película película me quedaría con Crash que ganó un Oscar de hecho y libro bueno pues hay muchos pero el niño del pijama de rayas un pintor y un músico pintor mucho me encanta me encanta el grito y un músico yo diría más bien un grupo de música me tira mucho la música irlandesa y los grupos irlandeses de Kors y de Cranberries acabemos con un vicio confesable pues me encanta el tenis no puedo parar de entrenar y de hecho todas las semanas intento seguir en ello y sobre todo los niños los campamentos el ocio y tiempo libre gracias por su colaboración la identificación ha sido completada con éxito desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros sé que el buen compañero Carlos Largo que llevó el compromiso con los niños es una cosa importantísima Carlos es eh atención que Santi va con su esto Santi siempre que hablamos de compañeros nosotros estamos aquí de risas y luego suelto un andanada que nos deja como hombre como profunda venga Santi va no Carlos le tengo y él lo sabe porque lo hemos compartido muchas veces le tengo muchísimo aprecio Carlos es una de las 4 o 5 personas mejores que conozco eso es importante así como suena y conozco a muchas créeme y luego tiene una habilidad muy poco conocida pero que yo practicaba también mucho a su edad y cuando encuentro un maestro en ella pues lo sé reconocer tiene una habilidad para hacerse el tonto algo increíble y digo hacerse no seas malvado no te rías Carlos es una persona que créeme tiene unas cualidades sorprendentes y tú te haces el tonto también tú te haces el tonto muchas veces yo me hacía el tonto y me lo sigo haciendo muchas veces créeme vaya vaya oye pues yo quería decir una cosa sobre Carlos que yo lo conozco menos que vosotros lo conocí más recientemente y pude tratarlo más en profundidad en ese viaje que hicimos a Córdoba para un caso de cuarto milenio pero tengo que decir que aparte de que conozco la profesionalidad de su trabajo a mí me sorprendió una cosa que pasó estas navidades que no voy a decir lo que es pero a mí me quedó clarísimo que Carlos Largo era una excelente persona eso es mucho más importante de cualquier otra cosa y de eso estamos absolutamente seguros y además es un tipo que es muy importante hacer equipo en la televisión un día contaremos cosas de la televisión y la radio pero la fiabilidad de tu equipo es absolutamente fundamental solo se consigue si hay fondo auténtico y fondo humano y fondo de verdad buena gente hombre una persona que lleva no sé cuántos años y eres muy joven comprometido y está hasta arriba de trabajo y cuando no tiene trabajo está ayudando a niños te lo dice todo ¿no? así que Charlie compañero estamos muy contentos de contar contigo y que aunque sea de refilón porque eras casi el último en la lista de Diego Marañón te ha dejado pasar de milagro pero de verdad que nos alegra precedes que nos alegra o leh